El inicio del curso escolar es un momento muy importante para pequeños y adultos y es imprescindible que los niños y las niñas se sientan acompañados en este nuevo periodo. Soy Miriam Tirado, consultora de Crianza Consciente y autora del cuento ilustrado El hilo invisible. En este cuento ilustrado, Nura descubre el secreto tan mágico que esconde el ombligo. Ahora ya sabe que de allí sale un hilo invisible que la une a todas las personas que más quiere. Se acabó tener miedo o echarles de menos cuando no están con ella, porque sabe que este hilo la une a ellos más allá del tiempo y del espacio y que los conecta siempre. A través de la historia del hilo invisible quiero ayudar a las familias a lograr que los más pequeños se sientan seguros y queridos y que en situaciones complicadas, que suponen pérdidas, separaciones o cambios, sepan que nunca están solos. Somos mucho más de lo que vemos y estamos más conectados de lo que podemos llegar a imaginar. Crianza Consciente y autora del cuento ilustrado El hilo invisible